Ay, 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 ay. Ay, buenas noches, buenas noches. Primero voy a empezar diciendo en este programa lo primero y lo más importante que tengo, que es un saludo de un compañero al hermano que está en Salta. Este, Rubén Guzmán de los Pinares de Salta. Un abrazo grande al hermano de, a Rubén Guzmán, el hermano de nuestro compañero. Bueno, segundo, no tenemos nada que ver. Ninguno de todos los, lo mejor está atrás de las cámaras acá. No hay más plata, pero hay amor. Escuchá, lo mejor que tenemos es esta gente. Y toda esta gente, calculo que están de acuerdo en el repudio a lo que dijo el... Silencio, pelado, ¿ya comiste? Bueno, erupté y andate. No hay que caer y ya la peló. No, tiburón, estás agrandado, dijo. Cómo senta, te estás agarrando la buena ahora. Escuchame una cosa. Repudio total a las estupideces que se dijeron hoy sobre México y sobre Brasil. Nadie piensa así, no nos involucra. Mirá, hay cosas que hay que aclarar. Nadie quiere ser comunista, es cosa de Cristina. Nadie está en contra de Israel, es cosa de Cristina y de todos los boludos que lo rodean. Nadie está a favor de ir a Venezuela, son cosa de Cristina y de los boludos que lo rodean. Nadie quiere estar amigo de China y de Putin, nadie, a nadie le importa, son cosas de los boludos. O sea, yo no voy a hacer lo que hacen los boludos y lo que los rodean. Entonces, un beso grande a la comunidad brasileña, un beso grande a la comunidad mexicana y un libro para Alberto. Pero realmente, hoy escuché que todo el día se habló del barbarismo que dijo Alberto. Pero ayer dijo algo mucho más grave que esto, porque esto se puede hablar de inconsciencia. Ayer dijo que el que tiene un campo ocioso, él no entiende cómo el campo... Eso se llama revolución agraria. Eso es quitarle el campo a los campesinos. Y los campesinos, la gente del campo, los campesinos me parecen medio... A la gente del campo tiene que abrir los ojos porque van por eso. Igualmente, me da mucha vergüenza, con toda sinceridad, que nos represente un gobierno como el de ustedes. Hoy, si vos tenés la imagen, por favor, de las banderas en las columnas, hoy me dio mucha vergüenza ver cómo decoraron la casa de gobierno, que parecía la comparsa arabera, llena de las banderas todas juntas, todas pegadas, no se sabía cuál era cuál. Y ustedes fíjense cómo decoraron las columnas y cómo agarraron las columnas de atrás. Ahora les voy a mostrar. Que da vergüenza ajena. Y no son pequeños detalles, son grandes detalles. Porque cuando vos agasajás al presidente de España, nuestra madre patria, nuestra madre matria, tenés por lo menos que decirle a los cuatro pelotudos del ceremonial que las banderas acuerden prolijamente y no todas chingadas, torcidas, un papelón. Esto parece una pavada, pero hace un todo. No es una pavada. Después saltó una diputada, una sinvergüenza, a decir que ellos ganaban, tenían que ganar como un cío. No les da vergüenza, caradura, en el medio de un país donde la gente come mierda de la basura, digan la soberbia del mediocre que tienen. Y aparece otra, que no es la primera vez que la escucho, diciendo que no hacían falta la vacuna Pfizer. Pfizer era para menores de 18 años, pero es que es una película, boludos. La hubieran puesto, a los menores de 18 ya la teníamos vacunada, teníamos 8 millones de menores. Son unas bestias. No saben lo que están haciendo con el país. Lo están despedazando, lo están destrozando. Pero no, ya es una cuestión política de decir, a mí me gusta más la centro-derecha, cosa que a mí me gusta. Estoy hablando de que están destrozando la Argentina. Y la chatura y la mediocridad reina. Hoy, por ejemplo, veía los pescadores de río vendiendo pescado y me preguntaba, ¿pasó el cenaza por ahí? ¿Qué garantía hay de la frescura, de la calidad de esos pescados? Que a lo mejor no sé dónde lo traen, con qué cadena de frío. Y la gente comprando nada menos que pescado, crean que en Plaza de Mayo, ¿no? No, Congreso. En Congreso. En Congreso, en Congreso. Somos tan berretas, tan berretas, pero tan berretas. Con respecto a lo que dijo el presidente del campo, es una barbaridad. Porque ellos te tiran así como quien no quiere la cosa. Es como, ¿viste? Cuando uno... Y lo que me pone más feliz de todo esto que pasa, chicos, acá está Fén, que es mi productor, es mi hermano de la producción de la vida. Yo en el gobierno de Macri sufrí mucho, mucho. Todavía ayer nos mandan a los boludos esto, a la puerta de la radio a agredirnos, ¿viste? Todo esto sucio, bantor, roñoso, mugriento, a la puerta de la radio a agredirnos, a seguirnos con un micrófono y una camarita por los intendentes, ¿viste? Durante el gobierno de Macri, el kirchnerismo, el kirchnerato, nos mandó los pañuelitos verdes, la agrupación Eva Perón, las feminazis, porque estábamos en contra y había la puerta de los teatros. Acá, pensé, 40 funciones de teatro levantadas porque nos prendían fuego los teatros. ¿Por qué? Porque le molestaba una palabra. De golpe, si vos decías, esa mina... Ahora veo que Alberto hoy se compró el INADE, se tiró el código penal por la cabeza, va a salir mañana Donda a romperle los huevos como lo rompieron a mí, van a salir las feminazis, hoy las feminazis fueron a Mar del Plata a hincharle la bola al juez y la sacó cagando al pueblo. El pueblo de Mar del Plata la sacó cagando porque la gente ya se pudrió de ustedes, porque yo me pudrio de ustedes, porque no nos aguantamos más, porque son intolerables, porque todos lo hacen por su beneficio, para llevarse un plan, para llevarse un trabajito, un sueldo. Cuatro años me siguieron escrachándome por todos lados porque se la había puesto a Saint-Tune y a la otra y a la otra, viste, vamos a perseguirlo a Bavi desde acá. Los grupos de tareas estos mugrientos. Ahora tienen dos o tres pelotudos que andan por la puerta de los canales, primero pidiéndole fotos a la nena de 14 años y después yéndote a buscar la puerta de los canales. Entonces, realmente, estamos podridos de ustedes, estamos cansados, pero la ventaja es que callados la boca y cumpliendo con nuestra labor, vamos viendo como se van degradando, se van deteriorando, se van destruyendo, son misóginos, son xenófobos, son nazis, porque además son nazis misóginos y xenófobos y los muestran permanentemente. Así que yo creo que hay que dejarlo dos años más en hervor lento para que se cocine en su salsa, porque todo lo que criticaron cuando era el gobierno de científicos, ¿me acuerdo? La teníamos la muchacha esta diciendo este es un gobierno de científicos, es un gobierno de bestias, de animales, de rústicos, ¿cómo vas a decir? Escuchame una cosa, Hernán Cortés no existía, no sabés nada del imperio Inca, del imperio Azteca, no tenés idea de nada, de nada en la vida, nunca leíste un libro, ¿cómo llegaste, hermano querido? No tenés idea que nadie sale de la selva así entre el pasto y dice, soy brasileño o voy con una pandereta, no te das cuenta que es mentira, no se te ocurrió que estabas diciendo una pelotudez y que quedamos como el orto con España, quedamos como el orto con Brasil, quedamos con el orto con México, de paso también con Israel y ya que estábamos cañazos, quedamos con España que estaba al lado y quedamos como el culo con la vez pasada no sé con qué país latinoamericano, todos quedamos mal, muchachos, agarra un libro, hermano, y si no, no hables, si no, no hables, estoy harto de verte todos los días hablando, cuando te parás en el río, viste, y decís, por acá van a pasar los barcos, ¿qué barco? Si no se puede vender ganado, ¿qué barco? ¿de qué? De mierda los barcos, acá va a haber una ruta a todo campo, viste, basta Alberto, basta maestro, goberná y dejáte hinchar la pelota y dejá de pegarle a Macri, empezá a gobernar por vos porque ahora ya te pegás vos solo, viste, se te acabó Macri y te pegás vos solo, pejo, me pego yo solo, dejá de joder, dejá de joder, son unos payasos muchachos, dan vergüenza ajena, estamos cansados los argentinos, 85 mil muertos tenemos y esta sinvergüenza sale a decir la vacuna falsa no hacía falsa, ¿de dónde sacaste esta turba de sinvergüenza? ¿de dónde sacaste esta comparsa de ladrones? ¿de dónde sacaste toda esta gente impresentable? Porque la verdad que, mirá que, hoy hablábamos con FEN, hemos recorrido de Ushuaia a Humahuaca haciendo teatro toda la vida y nunca encontramos pelotudos como estos y mirá que hemos visto pelotudos, pero pelotudos de varios pelos, pelotudos, porque en la Argentina encontramos, porque viste que vas a Estados Unidos y por lo general los yanquis son todos gordos con hamburguesas y decís, qué boludo, sí, qué boludo, mierda, se cagan de risa a la vida, pero acá ves pelotudos, hablando de eso, creo que el presidente con todo respeto era el tipo ese del bar que se sentaba y todo, viste, cuando él ha llegado dice, ahí viene el doctor, siéntese, polémica del bar y él decía, no, los mexicanos vienen de los indios, porque vio la película del Cisco aquí, vienen de los indios, y todos los demás decían, tienes razón, tienes razón, dice, otro cortado, Alberto, muy bien, dice, muy bien doctor, vamos doctor, muy bien, y los brasileños de la selva, dice, no te diste cuenta, salen de la selva, primero caminaban en cuatro patas, después se empezaron a incorporar y salta el borracho y dice, totalmente de acuerdo, y él cree que esa es su verdad, pero hay una historia de esta gente, es más, la civilización inca, es superior a la peronista, a ver si me entendés, por eso digo, no importa, Alberto, yo te abrazé lo que dijiste de los incas, está bien, es un barbarismo, típico de alguien que no estudió, pero que escuchó más a Lito Nevia que pasar por la biblioteca, pero realmente lo de los campos de ayer me preocupa, porque como ustedes son inconscientes, es muy probable que intenten quedarse con las estancias, con los campos ociosos, dárselos a Graboi, darle una hectárea a cada torrante de esos que tienen, y eso es peligroso porque ahí estarían loteando lo que queda del país, por eso les digo, muchachos, hay que agarrar una lupa mañana, cada argentino tiene que comprar una lupa grande, y con la lupa andar siguiéndolos a ustedes, como se vigilan a los bichos esos que se comen las ropas, vigilarlo bien porque quieren hacer cagada con el país, y el país no es de Cristina, el país no es de Alberto, el país no es de Máximo, el país no es de nadie, el país es de la República de todos los argentinos, y ustedes no se la van a llevar, les vamos a ganar.